... ... ... ... ... ... ... ... ¡HOMBRE! ... 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 quejar. Joder, me quejo. ¿A cuánto decías que tenía la ranchera? Es para darle el amun, hombre. ¡Que no le dispares a la mía! A ver si has ya aprendido. ¡Que haces dispararle a mi ranchera, tío! ¿Qué dices? ¿Les has tirado tú la granada, verdad? Ok. Vale, había cinta aislante y... y casco. ¡Hostia, más cinta! ¡Fuquía! No puede ser, tío. Se me ha quedado pido el coche. Pero mira cómo. Ahora voy. Dame una hostia por detrás. Voy. Estoy yendo, tío. Estoy corriendo. Loco, loco, loco. No encuentro el coche. Ah, vale, ahí. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Dio, no se mueve No se mueve, tronco Rápido, una vez, una vez Rápido La hostia Corre, corre, corre ¿Para dónde? Yo te sigo No, 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 vale, vale ¿Qué? ¿Este también es tuyo? No No, no, no Estoy tirando marcha atrás No, tío Que estoy tirando marcha atrás, te lo juro Es que están, que están en tu izquierda, tronco A tu izquierda ¿Qué? Sí, que hay un poco en una puta ballesta Claro ¿A tu izquierda? Asomado en las montañas Yo estoy subiendo, pero no veo Quieres reventar a mi coche, ¿verdad? Nadie quiere coger mi coche Ni siquiera mi coche quiere que lo cojan Estamos en la zona, ¿eh? Quedan tres equipos Eh, no Eh, coche a la izquierda No, no Les disparo, coche Un ¡Francazo! 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 ¡Francazo!